Es súper necesario abrir los centros de mayores porque lo necesitamos. Hace algo más de un año, la pandemia de la COVID-19 llegó a nuestras vidas. Es cierto que todos nos hemos visto afectados por ella. Sin embargo, hay un colectivo especialmente vulnerable al cual este virus impacta en una mayor medida. Hablamos de las personas mayores. Las personas mayores han visto más de cerca todavía la incertidumbre, el miedo a enfermar o a morir. Las personas que les queremos, las personas que estamos cerca de ellos, nos hemos distanciado para poder cuidarlas. Suponiendo esto un impacto grave en su vida social y viéndome armados por sus derechos más vitales. El espacio de sus casas ha pasado a ser el único espacio en el que están. Apenas han estado yendo a comprar o apenas han salido. Los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales han sido su única vía de escape, la única ventana hacia el exterior. Pero como no es lo mismo que lo cuente yo, que lo cuenten las propias personas mayores, les he preguntado. Les he preguntado a la Junta de Participación de San Fernando de Henares. A sus seis integrantes, que representan la pluralidad del colectivo. Han sido muchos los aspectos que se han visto afectados por la COVID-19. Uno de ellos es el cierre de los centros de mayores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues para los mayores, los centros, es la vida. Hacer actividades, para hacer proyectos y para vernos. Y que nos viene muy bien para el envejecimiento activo. Estar con gente. Hay mucha soledad en las casas y el salir de ellas. De esa manera nos podemos juntar con gente, hacer amistades. Y de esta forma tenemos una vida mucho más completa. Desde el pasado 6 de marzo, todavía continúan muchos centros de mayores cerrados. Todavía se ven mermadas sus posibilidades de participación. ¿Cómo está afectando esto a las personas mayores? La pandemia ha supuesto muchísimo para la gente mayor, para nosotros. Se supone que ahora tampoco tenemos un médico que nos atienda. Tenemos mucha soledad porque no hemos salido de casa en cerca de año y medio. Todas las actividades que teníamos nos han cortado. Y eso ha influido muchísimo en que estemos bastante fastidiados. Que entre estemos con muchas depresiones. Y desde luego el separarnos de la familia, el no estar con ellos, también ha supuesto mucho. El cierre del centro nos ha producido incertidumbre, impotencia. Y el no saber qué va a ocurrir. Ha sido una pena. Una pena porque no nos he encontrado sin recursos para nada. Sin salidas, todas las opciones que tenía se nos vinieron abajo. Muchísima tristeza. Y lo más importante es la sensación de soledad que me quedaba. Para mí como mayor me ha supuesto encontrarme solo. Encontrarme sin poder hacer las actividades que hacía antes. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que realmente nos hemos encontrado vacíos. Y muchas veces nos faltaba siempre algo. Y este tiempo ha sido fatal. Hasta hemos llorado y todo. Hemos perdido calidad de vida. Porque la dependencia es parte de nuestras edades. Y haciendo todo lo que hacíamos en los centros de mayores, esa parte estaba completa. Ha sido una pena y una tristeza muy grande y pensar en las personas mayores que de golpe y porrazo se tienen que quedar en casa. Es muy especial en las personas que viven solas. Bueno, también contaros que hay profesionales, compañeras que están trabajando codo con codo con este equipo tan maravilloso. Somos animadoras socioculturales que trabajamos con las personas mayores a través de un programa anual de actividades. Estas actividades y con los procesos de participación que creamos son las herramientas para capacitar y empoderar a las personas mayores. ¿Qué implica esto? Que estén en los lugares de decisión donde se toman esas decisiones. Donde puedan elegir, desarrollar su propio proyecto y sean ellos y ellas mismas. Y por último, ya para cerrar este vídeo tan bonito, desde aquí recomendaros el último documental que han elaborado. Se llama La Maleta. El proyecto de La Maleta se crea por la necesidad de dar voz a las personas mayores de San Fernando para que nos cuenten su historia y vivencias en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Y además tiene el objetivo de visibilizar su historia, de sensibilizar a la población sobre la realidad actual en la que se encuentran. Y también, sobre todo, es una forma de reivindicar la situación de cierre de los centros y la importancia que tiene de su apertura de nuevo. No tiene sentido que los centros de mayores permanezcan cerrados desde el pasado 6 de marzo del 2020 hasta la actualidad, habiendo otros servicios municipales destinados a la población en general que están abiertos. Es por ello que este documental refleja a través del testimonio de las personas mayores la necesidad de abrir los centros, pues son un recurso esencial para la población mayor. La Maleta es una historia de tiempo y vida en la cual nos cuentan desde este cortometraje documental qué ha supuesto el impacto de la crisis en sus vidas, en las vidas de las personas mayores. Lo ha elaborado la Junta de Participación junto con la Concejalía de Personas Mayores de San Fernando de Henares. Es muy bonito, merece mucho la pena verlo porque son testimonios, son historias llenas de verdad, de dolor, de lucha, de superación. Si queréis verlo, podéis entrar ya a www.sanfermayores.com y también en su cuenta de Instagram podéis contactar con ellos, podéis ver todo lo que es la campaña. Os dejo por aquí su cuenta Sanfer Mayores. Escuchar a las personas mayores realmente es muy necesario. Adiós. ¿Y por qué la sociedad no nos ve? Somos mayores, muy útiles.